Protestas en París culminan con más de 200 detenciones. Más de 200 personas han sido detenidas este jueves en París al término de una manifestación espontánea contra la impopular reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron, aprobada a unas horas antes por decreto y sin voto en la Asamblea Nacional. Miles de personas se congregaron en la simbólica plaza parisina de la Concordia con la consigna de bloquear el país y la meta de tumbar al actual ejecutivo. Al final de esta manifestación, algunos de sus miembros quemaron contenedores, destruyeron automóviles y montaron barricadas. Según la Prefectura de Policía de París, 217 personas fueron detenidas en la plaza de la Concordia, indicó el diario francés Le Monde. En Rennes, el alcalde de la ciudad denunció una violencia asombrosa de parte de los manifestantes. En la ciudad portuaria de Maxela, en el sur, se destrozaron escaparates y fachadas de bancos, según los medios de comunicación franceses. Se atribuyó al menos parte de los destrozos a grupos radicales de izquierda.